Cuando era un niño, siempre me llamaba la atención el nombre de algún que otro club de fútbol en el mundo. Este es el caso del libro Tavandalak Bestman Naeja, o simplemente y con acento BV. Es un club de fútbol islandés del archipiélago de Bestman Naeja, un conjunto de 15 islas, de las que solo la mayor, Eimae, está poblada con 4.221 habitantes. Está situado en el sur de Islandia. El IBV Bestman Naeja juega en la Urvalsdale, la máxima categoría del fútbol islandés. Su partidos los disputa en el campo Asteinsboyur, con capacidad para 2.300 personas. Los colores del club son el negro y blanco. En 1903 se empieza a jugar al fútbol en las islas Bestman Naeja y se forma un equipo, el KV, que participará, con muy poco éxito, en la primera edición de la liga islandesa, en 1912. En 1913 se funda un nuevo club, el Irotta Felagior, y en 1921, otro, el Naspirnu Felagiotir. En 1926 participa nuevamente un combinado de las islas en la liga, como KV. Ese combinado participa también en algunas ediciones posteriores, aunque siempre con pobres resultados. En 1945 se decide que todos los equipos de Bestman Naeja compitan a nivel nacional como un único club y así aparece el I con acento BV, y Rotta Vandalag Bestman Naeja, es decir, Unión Deportiva de Bestman Naeja, sustituyendo al KV. El Orriel T y R desaparecerán más tarde, en 1996. El IBV ha sido tres veces campeón de Islandia, en 1979, 1997 y 1998. Además conquistó en cinco ocasiones la Copa de Islandia, en 1968, 1972, 1981, 1998, y la última el año pasado en 2017. Eicia ahí mismo tiene en su palmares cuatro Supercopas Islandesas. En 2006 el club sufrió un descenso a la segunda división, pero logró ascender de nuevo dos temporadas más tarde. En competiciones europeas ha tenido varias participaciones, pero solo en cuatro ocasiones ha logrado pasar una eliminatoria al superar a estos clubes mencionados a continuación. El Glentoran de Irlanda del Norte, el Jai Bernians de Malta, el KF Tirana Albans y el HB de las Islas Feroe. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias por ver el vídeo.